El gerente de una de las empresas de taxis de Valledupar se pronunció sobre el paro que realizaron la mañana de este martes afirmando que en Valledupar la protesta se realizó de forma pacífica sin hacer bloqueos de vías. Asimismo se pronunció las medidas que se adoptarían desde este miércoles por la Secretaría de Tránsito ya que según estas personas el servicio que prestan los taxis lo vienen haciendo en vehículos particulares. La comunidad que el gremio hoy hizo algo muy especial y es de que esta protesta la hicimos completamente pacífica no bloqueamos ninguna de las vías importantes de la ciudad y estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta precisamente porque el fenómeno del servicio de transporte que es público se viene prestando en carros particulares y el compromiso que se hizo con la alcaldía es precisamente iniciar desde mañana las mesas de trabajo para que se inicien también con ellos los operativos y contrarrestar que ese servicio de transporte que hoy se está prestando en carro particulares en particular deteriorando considerablemente el servicio de transporte público formal empiece pues a erradicarse por completo. Usted representa un gremio transportador, ¿qué opinión le merece usted el concepto dado por un concejal sobre el mototaxismo en Valledupar? Bueno, es un fenómeno que ya trae años y el tema del mototaxismo hoy frenarlo como ha crecido es bastante complicado, creo que lo que ha dicho el alcalde que están trabajando en la reconversión del tema de lo laboral, eso hay que trabajarle profundamente porque no es apagar una llama para que se encienda otra, entonces ese tema es complicado. ¡Gracias!